Buenos días Marco. Buenos días, ¿cómo estás Emmanuel? Bien, gracias. Gracias por la entrevista. Déjame presentarte por favor. Estoy con Marco Vinicio García, que yo lo conocí en Sports City. Marco Vinicio es un especialista en biomecánica y kinesiología. Es especialista mat y también es entrenador personal. Como decía, lo conocí en Sports City. Él se encargaba, bueno, lo conocí como entrenador, era entrenador elite como yo. Después se especializó hacia el área de la enseñanza, que es lo que te gusta. Y bueno, ahorita ya tiene una empresa que más adelante nos va a platicar a lo que se dedica. Pero lo busqué en específico porque la mayoría de las personas que me piden ayuda con lesiones, pues la verdad yo soy un entrenador fitness. Sé del tema, pero Marco es el experto y prefiero que Marco explique muy bien este tema, que es el experto, para que todos lo entiendan. Y en determinado momento, pues si necesitan ayuda con lesiones, pues que busquen a Marco, ¿no? Entonces, pues otra vez gracias por la entrevista Marco y pues si quieres empezamos. ¿Te late? Bueno, muchas gracias primero, hermano. Gracias por invitarme. Gracias, no, al contrario. Este, es para mí una gran oportunidad y de verdad te agradezco mucho que me permitas este espacio, pues para empezar a explorar otras posibilidades con respecto a al tratamiento de lesiones. Más que al tratamiento, en realidad, a la prevención. Prevención de lesiones. Es mejor prevenir siempre. Exacto. Porque ya cuando hay lesiones es algo un poco más complicado, ¿no? Claro. Y lleva tiempo, entonces es mejor pensar en la prevención antes del tratamiento. Pero hay muchas cosas que tienen que hablarse en términos de prevención. De prevención. Pues de hecho ese es el tema. A mí las personas me buscan ya cuando están lesionadas, ¿no? Ya que les duele la rodilla, etc. Y bueno, todo esto viene, no es de que un día me levanté y la rodilla no aguantó y se me quebró, ¿no? O sea, ya viene con un antecedente esta persona de estar haciendo cosas mal, cosas que no debe de hacer. Y pues ese es el objetivo de esta plática, ¿no? Para empezar, decir o dar un esquema muy general de qué tipos de lesiones hay, a qué se les llama lesión, etc. Pero más que eso, porque ya cuando hay una lesión, como dices, pues ya es difícil. No hay que llegar a ese punto, ¿no? O sea, hay muchos pasos antes para prevenir. Entonces, si te parece, vamos a empezar por lo básico. Bueno, una lesión, ¿qué es una lesión? Bueno, mira, si tú ves en diferentes bibliografías, empiezas a checar en diferentes bibliografías, todas van a caer básicamente en la misma definición. Es que algo se rompe. Ok. Sí, lo describen o lo delimitan como la disrupción de un tejido. Es decir, si un tejido es continuo, tú ves que un hueso es continuo, un músculo, un tendón es continuo. O sea, si se lesiona es porque hubo una disrupción, se rompió. Ok. O sea, le tendríamos que llamarle rotura. O sea, o se rompió o se rasgó. Sí, pero hay disrupción. O sea, ya no es un tejido continuo, sino que está... Lacerado ya. Está lacerado, sí. Está separado una cosa de la otra. ¿Un dolor es una lesión? No necesariamente un dolor... Y claro, qué pregunta importante, porque habría que definir. Si algo te duele, no necesariamente quiere decir que está roto. O que está lesionado. O que está lesionado. Si algo te duele, puede hacer un aviso de que el cerebro está poniendo alarmas ahí en donde te duele, para avisarte que algo no está funcionando bien. El dolor se asocia a disfunción. Si tu cuerpo detecta que algo no está funcionando como debe de ser, incluso aunque hace cinco minutos algo no te dolía y después ya, entonces quiere decir que algo no está funcionando bien. El sistema emite una alarma y la coloca en la parte en donde te duele, para avisarte a ti en términos conscientes que algo no está funcionando bien. Ok, entonces cuando la persona ya tiene una lesión, ¿es un símbolo de alarma o es una señal que el cuerpo te está diciendo de aguas? Algo puede estar pasando. El dolor. O sea, el dolor, no la lesión. No la lesión, perdón, el dolor. Y de hecho vienen otros efectos acompañados con el dolor, que al cuerpo no le gusta que le duelen las cosas. Entonces, si empieza a haber dolor en una articulación, generalmente empezamos a cambiar nuestros patrones de movimiento. O sea, te mueves distinto. Ok. Por eso a veces tenemos dolor y empezamos a tomar posiciones que nos permiten como cojear, lo que le llamamos como cojear o renguear. Es por lo mismo, porque el cuerpo está buscando... Que no le duela. ...encontrar posiciones analgésicas, ¿no? O sea, analgésicas, que no le molesten. Ok. Y ahí es donde puedes lesionarte más grave o donde puedes otra parte del cuerpo estarla lastimando. Bueno, sí, exacto. Se producen patrones de compensación, patrones compensatorios. Y entonces, otras cosas también empiezan a sufrir las consecuencias de que algo no está funcionando bien. Ok. Sí, perfecto. Bueno, ya definimos lo que es una lesión, ya definimos que un dolor, porque siempre es la primer señal de alarma, ¿no? Que conlleva una lesión. ¿Cuáles son los pasos? Tú atiendes a personas que ya llegan con esos dolores, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tú necesitas o que las personas necesitan tomar antes para saber que pueden lesionarse? Bueno, tendríamos que poner un ejemplo, ¿no? Ok. Bueno, vámonos a ejemplos. En tu consultorio, ¿cuáles son las lesiones que te llegan más seguido? ¿Con qué tipo de lesiones? Pues mira, hay de todo. O sea, hay desde dolores en las rodillas. Y vamos a separar bien también eso, ¿no? O sea, no necesariamente estamos hablando de lesión. O sea, alguien que llegue con una lesión, sino que llegan con dolor. Ok. Si alguien llega con dolor de rodillas en la parte de delante de la rodilla, en la parte de atrás, o de tobillos, o de pies, o de hombros, o de codos. No en la mayoría de los casos, pero también hay dolor de codo. Generalmente para las personas que manipulan muchas cosas con la mano, o personas que se cuelgan mucho de los tubos de las cuerdas, también desarrollan mucho dolores de las muñecas, dolores de las manos, dolores de los codos. Ok. Si lo pusiéramos en estadística, pues yo creo que ganaría la rodilla. En segundo lugar quedaría el hombro. En tercer lugar quedaría la espalda lumbar también. Por ahí se andan echando a competencia con los dolores de rodilla. Y bueno, de ahí en fuera, cualquier tipo de dolor en todas las articulaciones. Ok, vámonos al punto de la rodilla. ¿Por qué se lesiona una rodilla normalmente? Lesión o dolor. Ok, perdón, yo sigo confundiendo. Y ok, ¿por qué empiezan a doler las rodillas? Mira, si bajamos esa definición a tierra en términos mecánicos, porque hay muchas formas de definir las cosas. Definitivamente esta es una de ellas, no es la única. O sea, hay muchas formas de definir lo que está sucediendo. Si lo dejamos en un tema mecánico, en un tema de leyes físicas y un tema de control articular y control muscular. O sea, resulta que cuando el cerebro detecta que algo no está funcionando bien con una articulación, es decir, que no se mueve de manera uniforme. Lo primero que hace es tensar musculatura. La tensa para protegerla es una forma como de controlar lo más que se pueda los movimientos que está haciendo una rodilla. Ahora, estamos hablando en términos generales de una rodilla, ¿no? Pero la rodilla representaría en realidad cualquier articulación del cuerpo humano. Entonces esto es algo que se presenta con todas las articulaciones. Si una articulación se mueve de manera no normal o no habitual, entonces el cerebro lo primero que hace es responder con tensión. Tensión muscular. Tensión muscular. ¿Y eso ya implica algún dolor? Sí, puede provocar dolor, pero no siempre es dolor. Puede empezar con una molestia, puede empezar con tensión, puede empezar con una sensación de que a lo mejor te quema un poquito calor o una sensación de que algo no está funcionando como debe. A veces tú lo has sentido seguro. Si vas al gimnasio, estás haciendo tu ejercicio y algo se siente extraño, ¿no? Ok, y un calambre. A veces se quita, exactamente, incluso un calambre, ¿no? A veces se quita, pero a veces se pone peor. Ok. Y a veces no puedes ni siquiera terminar los ejercicios porque ya te dolió, ¿no? Ok. Y de repente ya se queda así. Ya no se quita el dolor, ya se te queda así. Y así te vas a tu casa, ¿no? Y ya no lograste terminar tu rutina y ya te quedas así con el dolor. Y pasa mañana y pasado y el dolor no se te quita. Ok, ese puede ser un síntoma de que puede haber una posible lesión más adelante. Exacto, y de hecho el dolor lo que le está diciendo a la persona es, oye, esto no está funcionando bien, ¿no? El cuidado, ¿no? Ok. Y aunque tú te quieras mover una vez que el dolor llega a ciertos niveles, de hecho el movimiento de la articulación ya no es posible. Porque en el momento en que llegas a cierto rango, en donde normalmente se encuentra el dolor, ¡au! Ahí sales luego luego de la posición. Esto podría parecer como un error. A veces nos parece un error. Sí. Y incluso queremos como a lo mejor violarlo, ¿no? O como pasar adelante de eso, pero no se puede. En realidad no es un error. Es una consecuencia y está sucediendo porque el cerebro nos está protegiendo de que no vaya a existir una lesión, de que no se vaya a producir una lesión. Ok, entonces, ¿está doliendo el músculo o algún calambre? Puede ser un síntoma. Ok, ¿cómo diferencias esto de un dolor del entrenamiento normal, no? O sea, trabajé pierna durísimo y me están doliendo durante uno o dos días. ¿Cómo sé diferenciar que me mal pasé o que puedes estar teniendo algunos inicios de alguna lesión? Bueno, mira, hay diferentes tipos de dolor. Hay diferentes tipos de dolor para diferentes situaciones. La verdad es que depende mucho del contexto, pero estoy seguro que por lo general, todas las personas que ya tenemos tiempo haciendo ejercicio podemos definir perfectamente bien cuándo es un dolor de ejercicio, inclusive en el ejercicio mismo, o sea, que se da el dolor por fatiga transitoria y cuándo es un dolor que puede ser de lesión. El cerebro puede identificar muy bien qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Pero generalmente si algo corre peligro, inmediatamente se dispara un dolor agudo en la zona. ¿Lo sientes muy puntual? Sí, claro. ¿No sientes como que el músculo quema todo? Exacto, exacto. No, es así como que me está doliendo aquí. Ok. Y el dolor es agudo y se siente como que algo, como que se va a romper. O sea, como tú dices, esto es demasiada tensión, interrumpes el movimiento. Exacto, ok. Estamos hablando entonces ya de la musculatura, que digamos puede ser más común que se confunda un dolor muscular a un dolor de alguna lesión, ¿no? Digo, porque eso es lo que buscamos muchas veces en el gimnasio, no tanto el dolor, sino sentir cómo está trabajando el músculo, ¿no? Exacto. Vámonos a las articulaciones. Bueno, antes de las articulaciones está el tejido conectivo, ¿no? Que también se lesiona mucho, ligamentos, tendones. Exacto, exacto. Súper, súper, súper. Bien, aclarar qué es todo eso. Exacto. Ahí, ¿cómo se presenta el dolor o cómo se presenta esta señal de aviso del cerebro para decirte aguas? Mira, en realidad, todo el tejido, todo, todo, todo el tejido dentro de nosotros está inervado, es decir, hay nervios, hay sensores en todo el tejido. No importa si los sensores están dentro de la fibra o fuera de la fibra muscular o alrededor del músculo, siempre, siempre hay muchos sensores que constantemente están descargando información al sistema nervioso central. Es decir, el cerebro lo sabe todo, o sea, no hay una sola cosa que esté sucediendo dentro de un músculo o una célula que el cerebro no sepa y que lo sepa en tiempo real, que eso es algo verdaderamente extraordinario en términos informáticos. Milisegundos, ¿no? ¿De qué pasa? Todo es en tiempo real. Si acaso milisegundos, antes por ahí hay muchas teorías que hablan acerca de que el cerebro incluso, este, y bueno, no teorías sino estudios, ¿no? O sea, que hablan de que el cerebro recibe información incluso antes o reacciona de manera, ¿cómo se dice? ¿Intuitiva? Sí, y antes de que las cosas sucedan. O sea, recibe información anticipada. Entonces, no importa en dónde esté el sensor, si en algún momento esos sensores detectan que puede haber algún daño, en ese momento se interrumpen las contracciones. Ok. Y esto es por una acción refleja. O sea, hay veces hay información que ni siquiera llega hasta el cerebro, hay información que se queda en la médula espinal y los impulsos se quedan en la médula espinal y la médula espinal es la que provoca que los músculos dejen de contraerse, es decir, dejen de producir tensión porque hay peligro. Ok. Es una de las razones por las que cuando algo te duele, dejas de contraerse y te regresas. Ok. O sea, digamos que esa reacción no es consciente. Sí, el alejarse no es consciente. No es consciente, es algo inconsciente. Es como, es un reflejo. Ok. Es el momento en que el sistema nervioso central detecta que hay daño de por medio en ese momento. O posible daño. O posible daño en ese momento retira. Ok. Es automático. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería este mecanismo en los tendones o en los ligamentos? A lo que voy es, quiero darle como pistas a las personas de los signos o síntomas que se pueden presentar en distintas partes de su cuerpo para prevenir. A lo que voy es, y digo, yo lo hago, ¿no? O sea, hay mucha motivación en, si no duele, no te está funcionando, ¿no? Sí, claro. Ve al gimnasio y te debe de doler para, ¿sí me explico? Sí. O sea, por el lado motivacional lo entiendes, ¿no? Da todo en el gimnasio, hasta la última gota, etcétera. Pero por el lado real, muchas veces las lesiones vienen porque ignoramos este tipo de signos o de señales que nos está dando el cuerpo. Entonces, quiero darles como una manera de decir, bueno, esto es natural, ¿no? Está padre que me esté ardiendo el músculo y sí voy por las dos repeticiones extras. Pero si ya sentí ese dolor, como lo dijimos en los músculos, muy puntual, que yo lo he sentido y lo entiendo perfecto y a lo mejor alguien que no lo ha sentido, pues no lo entiende bien. Pero cuando tú estás trabajando muscularmente y se empieza a agotar el músculo por las mismas repeticiones, por el mismo peso, pues sí quema el músculo, pero es un dolor natural. O ese sentimiento es natural. Si es una lesión y me ha pasado, sientes el... Bueno, yo hasta escuché cómo se me rompió, ¿no? No sé. No sé si fue cosa mía, pero lo escuché. Sentí exactamente ese dolor tan caliente, no en todo el músculo, sino en una parte muy específica. Por eso muscularmente creo que está muy bien dar ese aviso, ¿no? O sea, si tú sientes un dolor puntual, inclusive aunque no te duela mucho, pero cambia ese sentimiento de... Sí. De... Ese sentir de dolor, parale, ¿no? Claro. Aunque el cuerpo, como tú dices, no se aleje solito. Sí. No. Ahora, a lo que quiero es ir con las... Con los ligamentos y con los tendones. Sí. ¿Y si hay algún síntoma, alguna señal también que nos dé el cuerpo? Sí, claro. Todos, todos, todos los tejidos que circundan una articulación, hablando específicamente de una articulación, todos los tejidos que están alrededor o que componen una articulación, tienen una gran cantidad, gran cantidad de sensores. Ok. Es muy importante la parte sensitiva del sistema porque sería un verdadero desastre si el cerebro no recibiera información al 100% de todo lo que está sucediendo en la articulación. Ok. Entonces, cuando algo de esa información se pierde porque algún, principalmente músculo, se inhibió y no está enviando información, es un desastre. El cerebro no sabe qué hacer y entonces prefiere trabar la articulación a permitir que se mueva. Ok. Ahora, hay otra cosa importante que dijiste ahí. Esto que voy a mencionar, le voy a dar un poquito de... Sí, profundidad. De profundidad. Claro, claro. Definitivamente va a chocar un poquito con la forma de pensar de algunos de nuestros escuchas. Ok. Porque actualmente la actividad física se va muy por la parte de la superficialidad, o sea, la parte superficial, todo lo que tiene que ver con la actividad volitiva, o sea, de la voluntad, ¿no? De este... Y se muestra, o sea, se muestra, se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Ir al gimnasio y dar todo y hacer todo lo que se pueda por terminar en el piso, gateando, que no me puedo mover. Y hasta vemos los videos en el Face, ¿no? Así de personas que... Vomitando. Vomitando. O sea, todo tipo de situaciones que tienen que ver con dar todo, sin importar la parte saludable. Sí. Y la parte saludable es también muy, muy importante. Nada más que esa requiere un nivel de profundidad en términos de conocimiento aún mayor, ¿no? Entonces, sí, ok, es algo que existe, no nos espanta, pero también es algo muy positivo que tengamos esa información y que sepamos cómo funciona, ¿sí? Porque así cumplimos con uno de los principios más importantes de la actividad física, que es brindar salud, ¿no? Y en las definiciones de cualquier libro que te encuentres, siempre está la palabra salud. O sea, el ejercicio debe proveer salud, no te la tiene que quitar, ¿no? O sea, le tiene que dar salud. Entonces, si tú estás yendo a un gimnasio, estás yendo al parque, estás haciendo lo que quieras, ¿no? Y te estás rompiendo cosas, pues ahí ya de entrada creo que la definición ya no es la adecuada, ¿no? O sea, si en lugar de darte salud te la quita, pues mejor no hago nada y me quedo viendo la televisión. Y bueno, al final me va a pasar algo también, pues no hacer nada. Claro. Entonces, todo es una cuestión de equilibrio, o sea, no es una cuestión de haz demasiado y te va a ir mejor. Claro. O no hagas nada y te va a ir mejor, no, tienes que ser como una cuestión de equilibrio. Equilibrado, claro. Cuando algo te duele, cuando algo te duele, no quiere decir, y lo digo así, o sea, cuando algo, bueno, lo voy a decir más bien en positivo, ¿no? Si algo te está doliendo, algo se está pasando de tueste, ¿sí me explico? O sea, algo no está funcionando bien. Inclusive cuando estás cargando tú las pesas y en algún momento te empieza a doler porque ya llevas N número de repeticiones. La razón por la que te duele es porque el sistema llega a un límite, o sea, está llegando a un límite, como lo quieras ver, un límite mecánico, un límite metabólico, un límite neurológico, todo tiene un límite. Entonces, ese límite se manifiesta como una alerta de detente, ¿sí? Es como un detente, ¿no? Normalmente siempre llegamos a la fatiga muscular y vemos la fatiga muscular como lo máximo que pueda haber en el universo del gimnasio, ¿no? Si no llego fatigado a mi casa es que no hice nada. Ajá. El famosísimo no pain again y... Ajá. Miles de frases que están relacionadas con este tipo de cosas. Entonces, desde luego la actividad física va a producir eso, pero debemos de tener mesura, tiene que haber mesura. Entonces, si hay dolor, algo no está funcionando bien. Y si especialmente cuando estás haciendo un ejercicio, el que sea, duele una rodilla, duele un codo, duele algo, es que ese codo no está funcionando bien. No está estable, los músculos no están haciendo lo que deberían de hacer, la articulación puede estarse moviendo de manera equivocada. Y eso al final termina por, si no rompe algo en el momento, termina por desgastarlo en el mediano y en el largo plazo. Ok. Entonces, esto nos da una imagen nueva de lo que significa la lesión, porque la lesión no quiere decir que ahorita te lo vas a romper. Ajá. Pero si estás repite y repite y repite y repite y repite y repite y te pasas así semanas y meses y años, eventualmente se va a romper. Y entonces ahí ves la gente llega al consultor y dicen, es que yo he hecho ejercicio durante 17 años de mi vida y nunca me había pasado esto en el hombro. Ajá. Ajá. En el hombro de 17 años estuvo fraguando esa lesión. Ajá. Y la gota que derramó el vaso fue ayer que fuiste al gimnasio y se rompió. Claro. O sea, esto no fue de ayer para hoy. Sí, no fue que cambié de ejercicio. Exacto. Bueno, a lo mejor, como dices, cambié el ejercicio fue el punto detonante. Exacto. Pero todos los demás ejercicios que habías estado haciendo. Exacto. Ok. Y es como, te pongo un ejemplo muy rápido, es como las prótesis de cadera, ¿no? Una prótesis de cadera por desgaste. O sea, un desgaste de ese tamaño en una cadera no se da de la noche a la mañana. Sí. Y aunque haya situaciones degenerativas que estén relacionadas con el cambio de esa prótesis, si tú hablas de desgaste, automáticamente lo que hablas es de movimiento continuo a lo largo del tiempo. Entonces eso es, si hay desgaste, ya tiene muchísimo tiempo desgastándose. O sea, tuvo mucho tiempo para desgastarse. Ok, entiendo lo que quieres hacer. Una lesión no se debe de ver como algo que pasa de inmediato, ¿no? Tú lo estás viendo como algo que se está dando o se está preparando o que se da por un cúmulo de... Exacto. La lesión es la gota que derrama el vaso. O sea, no te lesionas porque hiciste un ejercicio mal, si me explico. Porque además, lo voy a decir así, los ejercicios no lastiman. No hay ejercicios que te lastimen o que no te lastiman. Más bien, hay situaciones o contextos en donde la pesa, lo que estás cargando, te puede dañar. O no te daña. Ok. Ahora, si algunos se lastiman y otros no, tiene que ver con eso, con la tolerancia, pero del individuo. O sea, de la articulación, no del ejercicio. El ejercicio siempre es ejercicio, eso no cambia. Sí. Entonces, lo digo para no satanizar a los ejercicios. O sea, los ejercicios no son buenos o malos, sino todo depende del contexto. Depende de dónde pusiste la pesa, depende de cómo la moviste, depende de muchas cosas. Muchísimas cosas. Tú lo sabes, ¿no? Vámonos por partes porque ya ahorita estamos metiendo muchas. Voy a tratar de hacer un resumen para agarrar una dirección que me parece, digo, se han tocado cosas muy importantes, pero quiero darles más forma. La primera, la lesión no se da, como decía, de un día a otro. Es algo que tú has estado haciendo mal por mucho tiempo. Digo, se puede dar, ¿no? Si te cae una pesa en el pie, no se da ahí. Sí, claro, claro. Pero la mayoría de las lesiones que suceden es por un desgaste continuo que tú estás haciendo ejercicios mal. Por eso es importante. Ojo, sí, es por desgaste. Sí, es por desgaste. Si es una lesión de que algo se rompió, algo se desgarró, algo se desgarró, eso generalmente quiere decir que hubo demasiada fuerza puesta en un solo punto, que fue el que se rompió, en una unidad de tiempo. O sea, es algo como muy, ¿cómo podríamos decir? Tajante. Tajante, sí, claro. Pero allá lo que voy es que, por decir un ejemplo, tú estás haciendo, no sé, voy a decir, leg extension, ¿no? Lo estás haciendo con las puntas hacia afuera, lo cual está desgastando la articulación de la cadera, ¿no? O la rodilla, más bien. Le estás desgastando la rodilla porque el leg extension es, trabaja sobre un plano, tú al meter la rotación externa, pues ya no estás trabajando a lo mejor sobre ese plano la rodilla, ¿no? Eso lo haces o lo has hecho siempre porque así te dijo el instructor, porque tú viste que tu basto interno necesita más trabajo, más desarrollo, entonces el instructor te dijo, gira las puntas y ya con eso le metes énfasis al basto interno, ¿no? Claro. Lo estás, así lo haces, lo llevas haciendo un año, de repente tú no has probado la sentadilla frontal, ¿no? Por decir algo, la viste en YouTube, dices, ah, pues nada más es cambiar la barra de atrás para adelante y poner así los brazos, me voy al rack de la sentadilla frontal, hago dos, tres repeticiones y de repente mi rodilla, este, crack, truena, ¿no? Ok. Esa es una lesión puntual por una fuerza desmedida que se puso en un punto X, pero… Además… Además, le ayudó muchísimo el estar desgastándote la rodilla de esa forma, ¿no? Claro. O sea, van a lo mejor un poquito acompañadas, ¿no? Sí. Una lesión fuerte de un desgaste continuo. Digo, que se puede presentar también sin el desgaste, pues también, porque todo el tiempo nos estamos desgastando las articulaciones, ¿no? Entonces, eso es un punto que se tocó. El otro punto, toda esta ideología que llevamos, o sea, el ejercicio es dañar tu cuerpo para que haya una sobrecompensación, ¿no? A ese daño. Correcto. Y que tú puedas ser más fuerte. Sí. O sea, eso es lo que buscamos al ir al gimnasio. Exacto. ¿En qué momento o cómo tú consideras que debemos de medir eso? Es decir, o sea, si yo me voy a fregar al gimnasio, si me friego más fuerte, pues ese periodo de sobrecompensación o ese estímulo de sobrecompensación va a ser cada vez mayor, ¿no? Obviamente ahí entra algo que no tomamos mucho en cuenta, que es el descanso, ¿no? El dejar descansar para que existe ese estímulo. Pero tú como especialista, ¿qué recomendarías para que las personas no vayan a... Más bien, metan el estímulo adecuado para que no haya ese riesgo de lesión? Híjole, este es algo que a la mayor parte que nos está escuchando me van a decir. Seguro vamos a recibir unas buenas palabrillas ahí. No, no, no. La verdad es que al cuerpo humano le lleva mucho tiempo adaptarse. Ajá. Y pónganse a pensar en esto. Ustedes cuando han sentido, en tiempo real, o cuando están descansando o dormidos, ¿cuándo han sentido cuando les empiezan a crecer los músculos? No, pues no. Es imposible que se sienta. Lo que pasa es que asociamos mucho la onda de... Del dolor con el que me están creciendo. Del dolor con el que me están creciendo. No, y lo sientes, ¿no? Sales con los brazos súper adoloridos del gimnasio. Exacto, y tú dices, bueno, me están creciendo porque me duelen. Discúlpeme lo que les voy a decir, pero eso no existe, no tiene un fundamento. O sea, tú puedes estar sintiendo que el músculo se te revienta de la vasodilatación y te duele muchísimo y está caliente porque está haciendo ejercicio. Pero eso no quiere decir que te esté creciendo, ¿no? Y el crecimiento de la fibra muscular es algo que ni siquiera vas a sentir. Es imposible que lo sientas. Entonces, de verdad, medítenlo un segundo. O sea, ¿cuándo has sentido alguno de los cambios que has tenido para cuando ya vas a competir o cuando vas a... Que te ves mejor o más rayado o con más musculatura? Es algo que no se siente. No, se ve. No lo percibes. Entonces, lo que sí puedes percibir es todo aquello que uno piensa que va a producir esos cambios. Entonces, aquí ya hay un primer problema. El problema de la percepción. O sea, de que una cosa es lo que percibes cuando vas al gimnasio y otra cosa es lo que realmente está sucediendo adentro de ti y a la velocidad con la que sucede. Entonces, la mayor parte del tiempo, ahorita, ahorita, en esta época, la mayor parte del tiempo estamos en riesgo de lesión inminente cuando vamos al gimnasio. Porque estamos haciendo todo lo que podemos por llegar a los límites naturales de soporte o de tolerancia de nuestro organismo pensando que eso es lo que nos va a poner muy bien. Más rápido. Más rápido. Ajá. Y además, y además lo hacemos así. O sea, pensamos que entre más me duela, más me queme, más semece. Más tiempo pasa en el gimnasio. Más tiempo pasa. Más repeticiones haga, más series. Más descanse, inclusive. Este, más coma, más tome agua, más tome... Ajá. Porque generalmente así, o sea, nuestros tejidos son como estas cosas, o sea, si tú agarras con un martillo y le pegas suavecito, no le va a hacer nada. Claro. Pero si agarras y le das un trancasote, lo rompes. O sea, nuestros tejidos son lo mismo, están regidos para... están regidos por las mismas leyes físicas. Entonces, si tú te pasas de fuerza, si tú te pasas con una... De peso, de repeticiones, de series. De velocidad, de series, si te pasas de que te está ardiendo, no te detienes, eso es riesgo, eso es riesgo. Y no por eso estás acelerando, te estás poniendo más mame y más rápido. Exacto. Y muchas veces, en lugar de ir para adelante, vas para atrás. Porque entonces a tu cuerpo le toma más tiempo recuperarse de la chinga, vamos a decir, que hacer lo posible por crecer y desarrollarse. Entonces, de nuevo, hablamos de lo mismo, es una cuestión de umbrales, ¿no? O sea, es como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí, claro. Y por eso vivimos en una época donde las lesiones son comunes. Sí, pero es por eso. Es por eso, porque estamos... toda la filosofía, la industria, es mientras más doy, más puedo adelantar un proceso que estás diciendo que es natural, que lleva un cierto tiempo. Y mira, déjame platicarte. Yo ahorita, pues digo, obviamente, desde el inicio del año empecé un reto, empecé con una transformación corporal mía. No me senté a gusto ya con mi cuerpo después de mucho tiempo. Y empecé a experimentar distintas cosas, ¿no? Obviamente la alimentación, pues es base, es otro tema. Pero hablando del ejercicio, hice dos cambios principales. Y el primer cambio es, hago ya nada más tres series, ¿no? De ejercicio. Algo que ya no hacía, o sea, yo ya soy... llevo 17 años haciendo ejercicio, ¿no? O sea, para mí ya cuatro series para arriba, ¿no? Porque pues mis músculos lo aguantan. Entonces empecé a estudiar y me cayó mucho el 20 de esto que estás diciendo. O sea, a lo mejor mis músculos se habían estancado en cierto punto porque no les estaba dando el tiempo de recuperación ni el estímulo adecuado. Les estaba dando un sobreestímulo que mi cuerpo pues ya no estaba reaccionando a ese sobreestímulo. ¿Qué hice? Bajé el número de series de carga en total de volumen. También aumenté la intensidad en el sentido de que tomo ya mucho en cuenta los tiempos de descanso. Ya no dejo descansar el músculo, ¿no? O sea, antes me pasaba dos horas en el gimnasio, dos horas y media cargando mucho peso, haciendo muchas series. Y ahorita mis entrenamientos son de 40 minutos con menos de la mitad del peso que hago. Los resultados que estoy obteniendo pues son como nunca había obtenido resultados. Estoy otra vez teniendo hipertrofia, no he perdido masa muscular. Repito, cambié la dieta, pero en resumen lo que hice fue le bajé yo creo que a la mitad, al tiempo, a las repeticiones que estaba haciendo. Y me siento mejor, articularmente me siento. ¿Por qué? Porque ya no estoy cargando 100 kilos, ¿no? Ya estoy cargando a lo mejor 40, muchas veces, pero estoy cargando 40. Entonces, digo, para mí tiene mucha lógica lo que estás hablando y diciendo. Entonces, vamos sobre lo mismo. ¿Cuál es el umbral adecuado? Es algo... ¿Individual? Es algo complicado, es individual. Ajá. Es individual. No necesariamente quiere decir que porque estamos el día de hoy mencionando esto, quiere decir que ya vamos a ir al gimnasio y ahora lo vas a hacer sin que te duela nada. Claro, y dos series y ya me voy y ya estoy poniéndome mame. Exactamente, porque probablemente tampoco va a suceder. Tampoco va a funcionar. De nuevo, o sea, hoy no estamos diciendo cómo deben de hacerse las cosas. Simple y sencillamente... Estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Exacto, la ciencia apoya todas estas cosas que estamos platicando hoy, ¿no? Claro. No es necesariamente lo que estoy diciendo yo. Hay todo un bagaje cultural detrás. Lo dice en los libros, lo dice la ciencia, acerca de muchas cosas que al parecer estamos haciendo hoy día que no tienen fundamento. Claro. No tienen fundamento no porque... Y no por eso quiere decir que no son válidas. O sea, son válidas porque existen, ¿no? Y de alguna u otra forma tienes resultados. Pero aquí el tema es la relación que hay del precio que pagas con el beneficio que obtienes. O sea, yo quiero estar, si algún día lo logro estar, un poquito más musculado. Pero no por eso quiere decir... Pero además tienes que pensar en la genética. Tienes que pensar en tu tren de vida, lo que comes, lo que... O sea, lo que vas a hacer, qué estás dispuesto a sacrificar, qué no. Claro. Y además tienes que pensar cuál es el precio que vas a pagar. Porque ¿de qué me sirve tener músculos grandes? Sí. Si al final las articulaciones tienen problemas. Claro. Y un desgaste articular ya es algo que... Pues vas a tener que estar paliando porque ya las cosas no vuelven a la normalidad. O sea, el cartílogo articular se forma a una velocidad específica y con una estructura ideal una vez en la vida. Entonces ya después, con un músculo grande y una articulación desgastada... Claro, ¿no? Y como entrenador lo entiendo perfecto. O sea, tú no quieres lesionar. Sí. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? Sí, sí, sí. También, dejar muy claro eso. No es lo mismo la actividad física o el cristal con el que se ve la actividad física para el alto rendimiento que para la vida y la salud. O sea, son cosas totalmente distintas. Claro. Porque desde luego el atleta de alto rendimiento, olvídalo. O sea, ni siquiera está pensando en si... Sí. Just do it. O esto. O este... No pain no gain. O lo que quieras. No, 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 no. De entrada su entrenador lo que quiere es que gane la competencia. Claro. Nada importa. Ahí lo que importa es comer y entrenar. Claro. Y se entrena fuerte. Y se entrena muy, muy bien. Y se entrena todo lo doloroso que puedas hacer. Porque la intención es lograr el rendimiento máximo. Claro. Y para ganar un primer lugar de competencia necesitas el rendimiento máximo. Claro. O sea, aquí es de lo que estamos hablando el día de hoy. Es entrenamiento para la vida. O sea, es entrenamiento para dar salud. O sea, es entrenamiento de entrenadores personales hacia las personas para brindarle salud. Entonces, pero ese es un tema muy importante porque a veces incluso el entrenador, ahí es donde empieza todo. Sí, claro. Dale. Dos repeticiones más. Ándale, tú puedes. Dale, tú puedes. Y el otro está pero blanco de dolor, así que ya no se puede mover. Y al rato, ya cuando se lesionó ahí, ¿qué pasó? El entrenador dice, no, yo no fui. O sea, es que... Hiciste mal alguna cosa. Hiciste mal el ejercicio. Fue el insánite que estás haciendo en la casa. Ya viste, te dije que... El jamón que estás comiendo tiene demasiada grasa y eso es lo que te tiene así de lastimado. O sea, no, 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 no. Hay que sembrar conciencia. Claro. No, y yo digo, así lo manejo, ¿no? O sea, debe de haber un límite. Obviamente tienes que motivar a las personas para que hagan las cosas, ¿no? Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Debe de saber tus límites, ¿no? Antes que nada. Y sí, si hablamos de lesiones, me parece muy importante el hablar no tanto... O sea, ir de lo general a lo general. Y porque suceden las lesiones es por esa mentalidad que abunda ahorita en la industria, como bien dices, de querer dar más y más y más y no dar menos, ¿no? Y como que día de descanso. Los campeones no descansan, ¿no? O sea, todos los días se entrena. Y si pudiste sacar una hora de entrenamiento, puedes sacar una hora y diez o una hora y veinte, ¿no? Y eso te va a poner más fuerte. Y creo que es excelente que toquemos eso. Un proceso natural. Si tú te quieres poner más mamey, no por pasar más tiempo en el gimnasio, te va a ayudar a ponerte más mamey. Igual, si tú quieres bajar de peso, no por estar cinco horas en una caminadora, te vas a bajar más rápido de peso, ¿no? O tal vez sí debes de tomar conciencia de que a lo mejor si una chava que tiene mucho sobrepeso pasar cinco horas en una caminadora sí la puede ayudar a bajar de peso, pero ¿a qué costo, no? El precio que paga. Exacto, o sea, ¿de qué le va a servir bajar muy rápido en seis meses 50 kilos si se lesiona la rodilla y no va a poder volver a hacer ejercicio y si va a volver a aumentar de peso, ¿no? Entonces, está perfecto que hablemos eso y que lo hayamos tocado. Gracias. Así es. Vámonos ahora a las articulaciones, ¿qué es lo que más se lesiona? ¿Por qué se lesionan las articulaciones? Ya lo hemos hablado más o menos, pero quisiera que me lo volvieras a repetir puntualmente. ¿Qué es una articulación? ¿Qué tipos de articulaciones hay? Me mencionabas que se lesionan mucho las rodillas, los hombros, que son las articulaciones, el hombro no, la articulación más compleja que hay. ¿Por qué se lesionan? ¿Por malos movimientos? ¿Hay un desgaste? ¿Qué es una articulación y por qué se produce ese desgaste? ¿Podrías hablar un poquito más del tema? Sí, vamos a hacerlo como muy pequeñito porque hay como 20 preguntas en la pregunta que me vas a hacer. Ok, hazlo pequeñito. Sí, si tuviéramos que definir articulación, pues tienes básicamente dos huesos, hablando de la articulación de la rodilla, ¿no? Tienes dos huesos que son grandes, el fémur y la tibia. Y un hueso chiquito que está quedado al frente que se llama patela, ¿no? Comúnmente conocida como rótula, ¿no? Todo eso está arreglado, o sea, está colocado de tal forma y amarrado con unas estructuras que se llaman ligamentos. Ligamentos, que proviene de la palabra ligar, es relacionar una cosa con la otra. El ligamento es como, es el sostén de la articulación. Digamos, si los dos huesos estuvieran separados así, no habría articulación, son solamente dos huesos, pero los ligamentos constituyen su estructura de sostén pasivo. Eso es como las amarras de la articulación, ¿no? Estas estructuras no les es posible mover una articulación, solamente le dicen cómo moverse, digamos. Es parte de su estructura de movimiento. Es como la bisagra de una puerta. Si tú le quitas el pin que va en medio, el pasador a la bisagra, no hay bisagra. Son dos piezas de metal. Entonces, la bisagra es lo mismo que los ligamentos a la articulación. Forman la integridad física de la articulación. Ok. ¿Sí tiene sentido? Sí, claro. Entonces, la bisagra de hecho no se mueve sola. Necesitas una mano que mueva la puerta para que la bisagra se pueda mover. En este caso, todos los movedores de la bisagra en nuestro cuerpo son los músculos. Ellos son los que se encargan de mover un hueso para adelante, para atrás, doblar una rodilla, extenderla. O sea, todo eso lo hacen los músculos. Los huesos y ligamentos por sí solos no les es posible hacerlo. Entonces, la mayor parte del tiempo la musculatura está controlando las articulaciones. Una lesión puede producirse por varias formas, por varios motivos. Una, y la más común en los gimnasios, es porque todo el arreglo muscular no pueda controlar el movimiento de esa articulación durante un ejercicio. Esta definición es importante que la desmenucemos un poquito porque es el movimiento lo que lastima, no es el ejercicio. Y es la falta de control de la articulación al movimiento. Eso es lo que lastima. Ok. No es el ejercicio. Es decir, la sentadilla libre, por ejemplo, la sentadilla libre. Todo el mundo le tiene miedo a la sentadilla libre porque lastima las rodillas. Pero a ver, entonces yo me pregunto, ¿y qué las personas no suben las escaleras o las bajan? ¿No se sientan a la taza del baño? ¿O se levantan? ¿O cómo? Si te das cuenta, todos esos movimientos son similes de la sentadilla. Es como si estuvieran haciendo desplantes o sentadilla. Entonces, le tenemos tanto miedo a una cosa. Sí. Y este, mi maestro, y no nos da miedo a otras cosas, ¿no? Mi maestro decía, nos espantamos del Drácula y nos escondemos atrás de la momia. Claro. O sea, le tenemos miedo a unos ejercicios y continuamos haciendo las mismas cosas diariamente. Entonces, de nuevo, no es el ejercicio. Claro. Uno se puede lastimar también subiendo o bajando escaleras. ¿Qué es lo que sucede? No es el ejercicio. Es el movimiento, la falta de control. Ok. ¿Cómo controlas o cómo ayudas a controlar mejor los movimientos? Bueno, varios factores. Podemos empezar con algunos principios importantes en el gimnasio, por ejemplo. Ajá. Las personas que quieran mantener los niveles de seguridad para evitar la mayor cantidad de lesiones que se puedan. ¿Sí? Ajá. Básicamente, son dos o tres. Sí. El primero, el más importante de todos, es el tiempo. Ok. Cuando una articulación se mueve más rápido, corre más riesgo de lastimarse. Tienes menos control de la articulación. Porque hay menos control. Exacto. Es decir, si una articulación se mueve muy rápido, por lo menos el sistema tiene que asegurarse de que todo está funcionando muy bien, porque puede cometer errores en el momento. Entonces, eso es un riesgo. O sea, moverse rápido puede constituir, puede constituir un riesgo para la salud de esa articulación. Perfecto. O sea, el primer principio sería, muévete lento. Controla. Exacto, controlar. Que aparte, te ayuda más a lo que estás buscando. Digo, normalmente las personas quieren hipertrofia. Exacto, vas a reclutar más fibras. Entonces, si reclutas más fibras, entonces más fibras van a crecer. Tensas más el músculo. Claro. Más obligas ese músculo a generar tensión. Y además el sistema se adapta muy bien, se desarrolla muy bien para el cerebro. Créanme, si lo intentan así, todo lo que hacen en el gimnasio, todo lo que hacen en el gimnasio, el día de mañana, hagan lo mismo, pero háganlo lento. Y van a ver lo que se sienten. Sí, no. Porque van a terminar con un cansancio, no solamente muscular, sino más bien de acá. Y eso es un punto importante. Yo ahorita también empecé a ser muy consciente desde enero de mis movimientos. Termino en estos 40, 45 minutos más agotado de lo que antes terminaba en dos horas. Claro. Entonces, ese puede ser también un punto importante. ¿Por qué te sobrepasas? Porque haces mal las cosas y puedes estar dos horas moviendo mal peso, aventando, tirando, haciendo rápido las cosas. Entonces, hazlas bien, como dices, lento, con conciencia de lo que haces. Más que bien, hazla seguro. Hazla seguro. Exacto. Hazla seguro. Y te aseguro que en 40, 45 minutos, tú ya vas a estar agotado, ¿no? Entonces, tu mismo cuerpo te está protegiendo del sobrepasarte. Exacto. En cambio, ponte a saltar, a correr, a hacer cosas que el sistema nervioso a lo mejor no te puede decir alto, ¿no? Y tú vas a poderlas seguir haciendo. En cambio, haz las cosas con seguridad, como dices, y tú solito, tu cuerpo, no va a poder ya hacer más. Sí, es correcto. Al cuerpo le lleva mucha energía cuando te mueves muy lento. Le lleva mucha energía porque tiene mucho que controlar cuando estás haciendo las cosas lento. Y es física también. Cuando tú muevas una pesa, pues entra la inercia, ¿no? La misma pesa se está moviendo y le quita peso al músculo. Exacto. Nada más, hay una situación, ahí quisiera como andar un poquito en la situación. O sea, la inercia, la parte de la inercia es un factor muy crítico porque los libros de física te dicen que inercia es esa tendencia de los objetos a no cambiar. A mantener el movimiento. A no cambiar. Más bien, es una resistencia al cambio. Tanto si está aparentemente quieto en el piso, pero también si se está moviendo. Y el tema es cuando se está moviendo. Porque, por ejemplo, una pesa que tenga una masa de 10 kilos, o sea, que tenga 10 kilos, por ejemplo, algo que pese 10 kilos, si tú lo tienes en el piso, en ese momento tiene 10 kilos. Pero una vez que lo levantas y lo aceleras, si tú lo aceleras, por ejemplo, 5 metros desde el piso hasta donde llegó, a la hora que regresa, a lo que le caiga encima, lo que le caiga encima va a recibir no solamente esos 10 kilos, sino recibe los 10 kilos acelerados cada metro que pasa, acelerados cada segundo que pasa, en un solo punto. Entonces, esos 10 kilos se pueden convertir en 100. Claro. Entonces, ese es el peligro de la parte inercial. O sea, si hay alguien que está moviéndose muy rápido, con mucho peso, constantemente esa articulación está recibiendo cientos, cientos de kilos a partir de una pesa que pesa solamente 20 kilos. Claro. Entonces, es algo muy peligroso. Y además es algo muy desgastante. A veces pasa un año o dos y ya nos está doliendo todo porque, ¿qué me pasó? Te hacen un análisis y resulta que está desgastado el cartílago articular. ¿Cómo es posible si yo voy diario al gimnasio? Sí, claro. Por eso está desgastado. Claro. No, pues es que tengo 17 años que ya lo ha, yo lo he hecho así con este peso. Sí, claro, es por eso. No, entonces, con una palma en la cabeza dices, ¿qué he estado haciendo? Bueno, justo es lo que he estado haciendo. Y aparte no va a ser la persona más musculosa. Exacto. Porque pues no... Sómale todo, entonces. Sómale, mira. Sómale todo. Sómale el tiempo que pasa. Sómale la inercia. Sómale, obviamente, todo el movimiento. Sómale el desgaste. Sómale la repetición. Ahí está. Es una sopa. Sí, claro. Claro. Esa sopa, la sopa se llama lesión por desgaste. Claro. O lesión, ponle el apellido que quieras. Claro. Es una cuestión, siempre es una cuestión, es una cuestión física, es una cuestión de relación. O sea, es una cuestión de la cantidad de fuerza que estás poniendo en una articulación, en la posición específica, durante un tiempo específico. Eso es lo que, eso es lo que crea la lesión. Y mira nada más qué cosa, qué cosa interesante, porque esa fórmula es la misma que también nos pone así. Claro. O sea, siempre es fuerza, posiciones, tiempo. Claro. Todo junto. O sea, son variables que pueden cambiar. Mueve un poco una de las variables y te da una lesión. Ok. Bájale a una o bájale a otra y sube la otra y te da un mamado. Exacto. Claro. Esas son las relaciones importantes. Sí, y eso lleva a que hagas las cosas adecuadamente y con el fin adecuado, ¿no? Sí. Porque una sentadilla te puede dar una lesión, pero también te puede poner muy fuerte. Exacto. Simplemente hay que... Y entran las variables. La verdad, o sea, es importante que nos demos cuenta que las cosas en realidad son más simples de lo que parecen ser. Sí, eso es más simple. O sea, no es, de nuevo, no es la sentadilla, no es el peso muerto, no es el at pull down, no es el press tras nuca, no es ese... O sea, no, no, no. Es tan simple como la posición de nuestras articulaciones, en dónde estás poniendo la carga, o lo que estás cargando, para dónde lo estás cargando, en qué posición está, el tiempo que lo estás haciendo, la velocidad, y ahí te arrancas con todas las variables. Sí, y mira, no sé, ahorita yo pensando en lo que estoy sacando de esta plática. Yo en mis videos que hago, pongo mucho la técnica del ejercicio, pero nunca, por ejemplo, pongo, hazlo a una velocidad controlada, ¿no? Nunca lo he puesto. Y, pues, es todo o nada ahí, ¿no? O sea, ya tenemos ahí un pin más que, entonces, ya puedes poner en los videos ahí. Sí, claro, velocidad controlada, tarda tanto en subir, tanto en bajar, etcétera, ¿no? Y es muy importante. Este, perfecto, muy bien. Estábamos entonces con el segundo punto que me ibas a decir. Ah, el primero fue, muévete despacio. Exacto. El segundo. El segundo es, eh, todas las articulaciones tienen rangos de movimiento. Ajá. Sí, generalmente un rango de movimiento lo puedes expresar como un punto en donde comienza el movimiento de tu articulación, y un punto en donde termina. Ajá. O sea, tú puedes, por ejemplo, este es el rango de mi codo, ¿no? Aquí yo lo estoy viendo y lo puedo ver perfectamente bien que ese es el rango, ¿no? Ajá. Si este es el rango de mi codo, este es el mismo rango que yo tendría que observar cuando estoy cargando algo en una máquina. Ok. Sí. O sea, por ninguna razón tendría yo que estar haciendo, este, necesariamente, ojo, no lo desapruebo, sé que existe, pero no necesariamente tendría que estar haciendo mitades o tercios o cuartos de la resolución. Las famosas repeticiones parciales, ¿no? Cuando tengo la posibilidad de hacer un rango completito. No. Cuando tengo la posibilidad de hacer un rango completito, digo, esto me viene a colación la parte de, no creo que la naturaleza se haya equivocado como para ponerte un rango tan abierto y que nada más uses la mitad. Si te pusieron un rango completo en una articulación, una articulación que puede ir del punto A al punto B, en términos estructurales, porque además a una articulación le hace muy bien que se mueva completa. Ok. Porque eso la rejuvenece, o sea, se nutre, lo se mueve. Si tienes esa posibilidad de rango, pues entonces usa todo el rango, ¿no? Claro. Úsalo. Usa tu rango. Siempre respetando tus rangos. Es muy importante que los respetes porque si hay un límite, es por algo. Ajá. Porque las articulaciones tienen rangos de movimiento muy específicos. Entonces, no porque tú veas, por ejemplo, en el video de YouTube o en la aplicación de no sé quién, que crea entrenamiento o algo. Si lo que tú estás viendo es que el modelo así está muy sabroso, se puede mover y puedes tirar la pierna hasta acá y después bajar. Eso no quiere decir que tú lo vas a hacer porque tu rango de movimiento es distinto. Ni eres la misma persona, ni vienes de la misma constitución física, ni tienes las piernas igual de largas, ni eres esa persona. Y él mismo en esa pierna a lo mejor llega hasta ahí, pero en la otra a lo mejor no. Ajá. Incluso en una misma persona las rodillas son distintas, los tobillos son distintos. Se parecen, pero no son los mismos. Entonces, eso es algo que se tiene que respetar. Es un principio de individualidad, pero es un principio de individualidad en el más puro nivel. Sí, en el sentido de que incluso mis dos caderas tienen rangos distintos. No porque mis dos caderas son mías, quiere decir que son iguales, no son iguales. Hay dos preguntas que desgloso de esto. Una, antes de que se me olviden, perdón, te interrumpo. Siempre, y es común, que te duela un codo, ¿no? Porque trabajamos mucho siempre en máquinas o con barras y la barra, pues si va hasta abajo, a lo mejor estoy respetando el rango de movimiento de un brazo, de un codo, pero a lo mejor del otro lo estoy sobre... Lo estás obligando a extender lo demás, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo podríamos...? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Trabajar más ejercicios unilaterales? Sí. O estos rangos, y va con la otra pregunta que te iba a hacer. Yo siempre les menciono a las personas que sí, se acerquen al rango completo de movimiento, pero por la misma tensión muscular, si tú bloqueas la rodilla o si tú bloqueas el codo, pues ya todo el peso que estás cargando ya no lo está cargando el músculo, lo está cargando la articulación, ¿no? Por ejemplo, en sentadilla, ¿no? Yo estoy haciendo sentadilla, yo quiero descansar, ¿qué es lo que hago? Estiro completamente las piernas y ya todo el peso está en las rodillas y ahí es donde también pueden lesionarse. Y aparte, pues el músculo ya no está tenso. Entonces, siempre les menciono, mantén una ligera flexión o tampoco llegues hasta arriba. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para respetar esos rangos completos, para no lesionarte porque un miembro sí puede llegar a ese rango de movimiento y el otro no? Ok. Bueno, mencionaste una primera pregunta que es la parte de que los codos tienen una extensión distinta. En ese caso, bueno, un consejo, este es un consejo profesional, lo que puedes hacer es que no utilices las barras, utiliza mejor mancuernas. Mancuernas. Puedes trabajar de manera simultánea bilateral, por supuesto que sí, respetando el rango de cada uno de los dos codos. O bien puedes hacerlo de manera unilateral, primero haces un brazo y después el otro, pensando en que como los dos codos son distintos, uno no tiene que obligar al otro, ni tampoco el otro tiene que limitar al que sí puede. Claro. Entonces, primera recomendación, prefiere mancuernas en lugar de barras. Sí. Y si vas a estar en máquinas, que sean independientes los dos brazos de movimiento, también lo mismo. Y que tengas la posibilidad de que la máquina no te obligue a estar en una posición en donde es excesiva, sobre todo para el codo, perdón, para el codo u hombro o cualquier otra articulación que esté limitado en rango de movimiento. Entonces, si recomiendas el no estirar completamente, el no bloquear, o sea, rangos de movimiento completos, siempre y cuando, justo antes de... No, justo voy a esa segunda pregunta. Ah, ok, ok. Mira, el peligro de llegar a esas posiciones articulares, ojo, eh, el peligro de llegar a esas posiciones articulares, no solamente es llegar a una posición en donde la articulación queda a merced de todas las fuerzas físicas que se puedan producir en ese momento. Uh-huh. O sea, ese no es el peligro. El peligro es que no haya control muscular adecuado en esa posición. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, estás cargando en una sentadilla libre, llegas a esa posición y extiendes las rodillas, el peligro es que la mayor parte de las personas tienden a soltar la musculatura, o sea, dejan de contraer, relajan, relajan la... Descansan. Sí, relajan la musculatura de la rodilla, descansan y dejan eso así. Entonces, la rodilla, la rodilla, como tú lo dices, carga toda esa presión que se genera, ¿no? De manera discreta pero contundente, en el momento en que tú les indicas que semiflexionan las rodillas, ¿qué crees? Los músculos se tensan para mantener estabilizada la rodilla. Entonces, si lo analizamos de cerca, el peligro no está en tener una semiflexión o extenderla. O sea, el peligro está en que si está extendida, los músculos no operan, o sea, no están haciendo su trabajo de contener un peso, que ese sería, en tal caso, su trabajo, controlar la articulación. En cambio, si tú les pides que semiflexionen un poco la rodilla, en ese momento la musculatura entra y controla la posición estable de la rodilla. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, la semiflexión no es la solución, es el medio. Claro. La solución sería mantener una contracción constante en la articulación, inclusive en que estuvieran en la posición de rodilla cerrada. Pero no podemos quitar, déjame terminar, no podemos quitar el riesgo. Ok. El riesgo de que la articulación corra un peligro estando en esa posición de cierre articular en la rodilla, existe. Ok. Existe, existe, existe. Sobre todo si los rangos de rodilla en la extensión máxima, o lo que normalmente le llamamos hiperextensión, sea muy grande. Cuanto más grande sea, más riesgo hay. Claro. Entonces, una buena zona segura es como tú lo haces, pedirle a la persona que haga una semiflexión de rodilla y que mantenga la contracción, que no suelte. Obviamente, de hecho en semiflexión nunca va a soltar, porque si suelta se cae. Claro. Entonces, aunque ella no quiera controlar, de todas maneras lo controla. Claro. Pero eso es entrenable y le puedes enseñar a tus personas a que si van a estar en una posición de extensión, no suelten la musculatura. Es tensa todo, pero entonces no descansas. Entonces es más fácil, mejor bajas la barra y te sientas. Claro. Y entonces hay menos riesgo. Claro. ¿No? Perfecto. Clarísimo. Entonces, el segundo punto es respetar los rangos completos de tus articulaciones. El primero era el no, este, ahí se me fue. Ah, el tiempo. El tiempo, perdón, moverse muy lento. Ajá. ¿Hay algún otro punto? Sí, claro. Controla, controlar, sí, controlar. Ok. Específicamente el peso que cargas. O sea, si te vas, el hecho de ponerte un kilo, que se escuche perfecto, ¿no? Ajá. El hecho de ponerte un kilo para que lo cargues, eso ya es un riesgo. No, ya es un riesgo de un kilo. Ajá. ¿Cuántos más kilos le pongas? Hay más riesgos, hay más kilos. Porque hay más que controlar. Claro. Sí, es como, es la fuerza de la gravedad, ¿no? Es la ley, la ley de la gravitación universal, ¿no? Ajá. Cuanto más pese algo, más influencia tiene sobre, la fuerza de la gravedad sobre ese objeto. Entonces, más control demanda, porque hay más fuerza que tiene que ser controlada. Cuanto tú, cuando tú cargas más, debes tener la posibilidad de controlar esa cantidad de carga. Claro. Es decir, tu cuerpo debe ser capaz de producir la fuerza necesaria para contrarrestar esa resistencia, o sea, lo que estés cargando. Entonces, si estás cargando de más, el riesgo es mayor siempre. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en mente, porque si yo estoy acostumbrado a cargar en un press de pecho, no sé, unas mancuernas de 20 libras. Y ayer que me encontré en YouTube a mi amigo, a mi vecino, está cargando de 25, entonces me picó la cresta y digo, no, pues hoy voy a cargar 25. Es más, voy a cargar 35 y me voy a tomar un video. Y en el momento en que empiezas a cargar los 35, ya tienes, digamos que ya tienes un riesgo mayor. Claro. Sí, y a la hora que empiezas a bajar, te das cuenta que ya no está tan fácil y no te puedes mover, bueno, resulta que hay más peligro. Claro. Entonces, aquí siempre nos surge la pregunta, bueno, entonces, ¿cuánto peso le pongo? Si tuviéramos que definirlo en un principio, si tú puedes llegar de aquí a acá, en un press de pecho, sin cargar nada, empieza a ver qué mancuerna se ajusta a ese rango de movimiento. Si ves que hay una mancuerna que ya no te deja llegar hasta acá y te deja llegar hasta acá. Porque no puedes bajarla más, porque no la podrás regresar. Sí, porque el término no puedes, así como decir no puedes, no es que tú no puedas, lo que pasa es que el cerebro no te va a dejar porque el cerebro identifica inestabilidad. Y como el cerebro es muy bueno protegiendo una articulación, es excelente protegiendo una articulación, entonces lo primero que va a hacer es, va a decir, bueno, si yo no puedo llegar, si llego aquí sin peso, y ahorita ya traigo peso y nada más llego hasta acá, es porque la puedo manejar hasta aquí. Claro. Si tú me obligas a llegar hasta acá, no sé qué le vaya a pasar esta articulación a esta o al cuello, no sé. Entonces, si te das cuenta, todo es de principios. Claro. Hemos estado hablando en toda la entrevista acerca de principios, ¿sabes? O sea, de principios, de cuestiones sobre principios humanos, principios físicos, principios fisiológicos, no necesariamente ejercicio. Sí. No, no, no. Entonces, eso ya de entrada nos debe de dar una idea muy, muy, muy distinta a lo que normalmente hablamos. Claro. O sea, si con una pesa, entonces, ¿no? Puedes llegar a la misma posición articular que llegabas antes de cargarla, ahí es donde ya estás pagando el precio. O sea, ahí ya hay riesgo. Ok. Cuanto más le pongas, más riesgo va a haber. Claro. Y más riesgo va a haber porque hay mucho que controlar y poca capacidad para controlar. Claro. Por parte de la persona que lo está ejecutando. Bueno, claro. Excelente y sí, eso es lo que la mayoría de las, o sea, la mayoría de las personas, y es triste también que la mayoría de los entrenadores se enfocan en encontrar más ejercicios cuando se, los principios del entrenamiento pues no los tienen bien claros. O sea, si tú me entendiendo los principios del entrenamiento pues tienes todo, ¿no? El ejercicio queda como un medio para lograr tus resultados o tus objetivos o tus metas, pero siempre basándote en los principios, ¿no? Claro. Ok, la persona ya se lesionó, ya tiene… Dame un segundo, quiero… Perdón. Yo creo que ahorita muchos de las personas que nos están escuchando han de decir, bueno, ya me quedé igual, entonces, ¿qué voy a…? No voy a cargar nada. No voy a cargar nada, no voy a decir, ¿cuándo me voy a poner mamado? Ajá. Señores, Emanuel es una de las personas que en este caso tengo el orgullo, la verdad, de conocer y el honor de estar trabajando con él. Él es muy divulgador de la ciencia, está muy metido en la parte de web y de la divulgación de información en internet. Métanse a su blog porque ahí vienen todos los estudios, hay muchos estudios que él ha puesto y ha pegado en su muro que les van a funcionar muy bien a ustedes y que hablan de cosas que tienen que ver con esto, o sea, no necesariamente de cómo se hace un ejercicio, sino de la parte de la ciencia que hay detrás del ejercicio, ¿no? Hace ratito lo mencionaste muy a grosso modo, muy sencillo, pero muy puntual, ¿no? Lo que hace crecer a una fibra muscular no es el número de repeticiones, no es si te duele o no, no es el ácido láctico, no es este… No, 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 no. El músculo crece porque es sometido a la obligación de generar tensión. Una fibra cuando genera tensión, toda esa generación de tensión viene acompañada de toda una ola de estímulos para hipertrofia, de crecer. Y la tensión se puede conseguir de muchas maneras, no necesariamente moviendo cosas rápido, moviendo cosas muy pesadas, hay muchas otras formas de producir tensión. Entonces, sí, que no se me vayan a poner a llorar con el hecho de llorar, ¿qué voy a hacer? A ver, no me dejes moverme, no me dejes moverme rápido, no puedo cargar nada, ¿no? Y tengo que respetar los rangos de movimiento completos y ya no voy a hacer mis 21, o sea, no, 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 sígale, sígale. Siga haciendo lo que hace, nada más ahora de lo que se trata es sumar a su intelecto lo que estamos haciendo. O sea, nadie ha dicho que lo que están haciendo ahorita está mal, solamente estamos poniendo las cosas por de facto en términos de ciencia. Ya cada quien elige lo que quiere hacer, pero si quiere estar más saludable y además quiere estar más, ¿no? Exacto. Y no pagar el precio de la lesión, pues sería bueno que empecemos a practicar. Ese es el punto, ¿no? Y yo lo pondría porque todos así pensamos, ponerte mamado y estar saludable, ¿no? Porque muchos no ven lo del saludable, desgraciadamente, y mientras más edad tienen, más te das cuenta que lo importante que es llegar a tener más años estando saludable, ¿no? Porque 16, 17 años dices, no, yo, una lesión no importa, ¿no? Son mis marcas de guerra, pero ya cuando tienes 30, 35, 40 años, este, pues agradeces el haber tenido hasta cierto punto, pues, los conocimientos para no tener lesiones y seguir haciendo cosas que Chavitos hace, ¿no? Entonces, este, es muy importante eso y gracias por lo que dices y, bueno, yo quisiera colaborar contigo en esto que hago y, bueno, y lo vamos a hacer, no por lo que hemos platicado, pero, pues, muchas gracias. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El estar el... Realmente esto que hacemos, ¿no? Que lo hacemos con mucho cariño no es algo difícil, pero hay que saberlo hacer bien, ¿no? Y luchamos muchas veces los pocos entrenadores que vemos esto contra una gran cantidad de personas que no lo quieren ver o que están en contra de esto, ¿no? Y, bueno, mientras más personas se unan a nuestra causa, creo que está perfecto y muchas gracias. Claro, yo siempre lo he dicho, ¿no? La capacitación es parte de lo más importante que debe de haber y es una capacitación... Claro, ¿no? Y continua, este... Y, bueno, y ahí es donde entra un poquito lo que vamos a hacer más adelante, pero también lo que está haciendo ahorita Marco Vinicio, que, que digo, para no desaprovechar, este... Marco Vinicio da cursos de capacitación a entrenadores. Estamos planeando uno más adelante, no nada más para entrenadores, para gente que quiere ser entrenadora, que le interesa mucho esto, ¿no? Pero mañana vas a tener un curso. Esto yo hoy lo voy a subir. Digo, ya no sé, se movió, ¿verdad? Exacto, sí, se movió. Por favor, dinos un poquito de lo que haces rápidamente. Yo voy a poner de todas maneras en donde suba todo esto, donde te pueden contactar. Ajá. Pero platícanos un poquito de lo que haces en ese sentido, por favor. Ok. Sí, este curso es un curso que está dedicado para... Principalmente para entrenadores que ya tienen experiencia, ¿no? Que por lo menos tienen unos 3, 4 años de experiencia. Ok. Este... No nada más para entrenadores, también está abierto a fisioterapeutas, a profesionales que se dediquen al movimiento humano, todo lo que tiene que ver con el movimiento humano. Claro. Es una certificación que trata acerca del diseño. Diseño y análisis para poder crear ejercicio. Ok. En términos de diseño y análisis, es algo muy distinto a copiar, ¿no? En la industria actual es... La industria actual generalmente es traigo mi celular, veo un ejercicio en YouTube, ya me lo fusilé y se lo pongo a mi entrenador que está aquí en tiempo real. Así es, sí. Suele suceder. Ajá. Sí. Entonces, de lo que se trata esta certificación es tener el valor como entrenador de tomar principios científicos para poder crear un ejercicio. O para analizar. Y para analizar un ejercicio. No. ¿Por qué? Porque eso nos permite evaluar riesgos. Claro. Y nos permite poner las prestaciones que un ejercicio nos puede dar al máximo y reducir los riesgos que además, hay que decirlo, son inherentes a la práctica. Claro. O sea, el hecho de levantar un amancuernos ya te pone... Bueno, ya te pone en peligro. Levantarte de la cama el día de hoy ya estás en peligro. Entonces, nuestro trabajo es minimizar los riesgos e incrementar o llevar las prestaciones de un determinado ejercicio al máximo. Claro. Entonces, para eso es algo que se tiene que estudiar. Y es algo que se tiene que estudiar muy, 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 muy a fondo. Valiéndonos de bibliografía y valiéndonos de principios muy básicos, que además son demostrables y son experimentables 100%. De eso se trata esta certificación. Es una certificación de 60 horas aproximadamente. Ok. Y el objetivo del curso es justo eso. Que una persona que entra a este curso tenga las herramientas mínimas, básicas, para poder generar un juicio. Un juicio sobre un ejercicio en específico. Poder analizar cuáles son los riesgos que se corren. Claro. Es algo que no existe. No, y aparte, no sé si no lo ven o... Tú como entrenador debes preocuparte siempre, antes que nada, por la integridad de la persona que estás entrenando. Eso es lo más importante. Es lo más importante. ¿Por qué? O sea... Si quieres verlo por el lado moral, pero también si quieres verlo por tu lado económico, una persona que se te lesiona es una persona que te va a recomendar... Que ya no va a entrenar para empezar contigo, ¿no? O sea, todo lo... Ya lo perdiste como cliente. Ya no te va a recomendar. Va a hablar mal de ti. Dicen por ahí que una recomendación buena tiene un impacto de un 10%. Es decir, van a platicar bien de ti, bien con una persona, pero si tú le das más resultado a la persona, platica con 10 personas de lo malo que eres, ¿no? Entonces, tu carrera puede irse dañando por una persona que lesionas mal. Entonces, por todos lados, por donde lo veas, la integridad es lo más importante. Y aparte, el segundo punto es, te contratan para que les des resultados. Y si tú haces... Bueno, para empezar, a lo mejor no los lesionas ahorita. Los puedes estar dañando, como ya hablamos. No ahorita, pero a lo mejor sí para más adelante. Pero lo más probable es que si no tienes bien claros estos principios, no le des resultado a la persona. No la bajes de peso, no la pongas fuerte, no le ayudes, que es para lo que te está contratando. Entonces, súper importante que los entrenadores tengan estos principios bien claros y es lo que tú haces, ¿no? Con bases científicas. Marco Benicio, como dije al principio, era el mero mero de Sport City. Y ahorita ya no. Digo, lo menciono porque ya no es de Sport City. Ahora eres el mero mero de afuera. Debo decir que era uno de muchas personas que eran también muy capaces en el equipo que teníamos ahí. Y bueno, también está el tiempo de crecer y de empezar a hacer cosas propias. Y bueno, en esa etapa nos encontramos en estos momentos. Pero bueno, cuando tienes amor por lo que haces, la verdad es que... Sí, ¿no? Y eso es lo importante. Tú tienes amor y pasión por lo que haces. Entonces, ya nos alargamos mucho. Un poquito, ¿no? Ajá. Y esto ya se va a llenar. Entonces, si quieres dejamos para una plática más adelante. Te doy muchas gracias, muchas las gracias por esta plática. Creo que estuvo muy interesante, salió muy bien. Sí, sí. La toma tres salió mejor. Sí, es correcto. Perdí la primera entrevista. No la perdí, me quitaron mi disco duro para los que... Entonces, salió mucho mejor y gracias por otra vez tomarte el tiempo de vernos. Ok. Y bueno, pues contacten a Marco, por favor. Quien tenga una lesión, bueno, un dolor, ¿no? Porque ya no hablamos de eso. Marco es Matt. Matt es una técnica. Platícanos rápidamente si quieres, por favor, lo que es Matt. Bueno, mira, Matt es una técnica de activación muscular. Básicamente lo que hace es... Si una persona tiene inhibiciones musculares, es decir, que hay músculos que no están haciendo su trabajo adecuadamente. Esta es la técnica adecuada para localizar eso. Sí, ahora podrías tú preguntarte, bueno, ¿y qué tiene que tenga músculos débiles o que no estén funcionando? Bueno, lo que sucede es que se genera desbalance y el cuerpo lo que hace es tratar de compensar eso que está sucediendo. El problema es que en el largo plazo la compensación empieza a producir dolor. Claro. Entonces, ¿qué tal que a lo mejor a la persona le duele la rodilla por eso? ¿Qué tal si a esa rodilla le está doliendo porque hay un músculo ahí que está haciendo de más? Claro. Por culpa de músculos que están haciendo de menos. Sí, bueno, entonces esta técnica lo que hace es buscar a esos, a los que están haciendo de menos. Sí, los encontramos, los localizamos, los encendemos, empiezan a funcionar. Entonces, prescribimos ejercicio específico para esos músculos, se acaba el desbalance. Y una vez acabándose el desbalance, ¿tú qué crees que le pase al dolor y a la molestia? Sí, bueno. Exacto, porque hay que recordar que el dolor es algo que indica que algo está funcionando mal. Ese no es el problema. El problema puede estar escondido detrás de un desbalance muscular. Claro. Entonces, el dolor en tal caso no es la bronca. El dolor es solamente el reflejo de que algo no está funcionando mal o de que algo de plano ya se va a romper porque ya funcionó mal todo el tiempo. Claro. No, y es otro tema muy amplio. Sí, es otro tema. Entonces, voy a poner ahí todos los números de contacto. Muchísimas gracias por el tiempo que pasamos y pues estamos en contacto. Gracias, Marco. Gracias a Emanuel y a Cambiando el Juego. Eso. No, y bueno. Me traen el día de hoy aquí. Y vamos a seguir trabajando juntos. Creo que tenemos las mismas ideologías, ¿no? Y podemos apoyarnos mucho, entonces con todo. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.